Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se cumplieron 24 horas del asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Hasta el momento no hay ningún detenido por el crimen. El cuerpo de José Eduardo fue encontrado ayer con varios impactos de bala en el camino al ejido Santa Eulalia, municipio de Ciudad Acuña. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Luis Morán, confirmó el homicidio. José Eduardo Moreira tenía 25 años de edad y se desempeñaba como coordinador regional de desarrollo social del gobierno de Coahuila, encabezado por su tío, Rubén Moreira. Tras los hechos, el Consejo de Seguridad del Estado se declaró en sesión permanente. El exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, señaló que su hijo era un joven limpio, promotor social que se dedicaba a trabajar con la gente humilde. Desde esta mañana fue velado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el cuerpo de José Eduardo. Familiares y amigos llegaron a la Capilla Los Ángeles del municipio de Ciudad Acuña para acompañar a la familia Moreira Rodríguez. A las 4 de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia de Guadalupe, ubicada frente a la plaza principal, en el centro del municipio. Al filo de las 5 de la tarde, con 30 minutos, los restos de José Eduardo Moreira fueron sepultados en el panteón Jardines de la Luz. Allí Humberto Moreira y su familia le dieron el último adiós a José Eduardo, totalmente demacrado por el dolor. El exlíder reconoció que ha aguantado calumnias y engaños. Perder un hijo, dice, es inaguantable. Reveló que le dieron dos balazos en la cabeza. Para Humberto Moreira, su hijo viene a ser uno de los miles muertos de la guerra contra el crimen organizado, por lo que exigió investigar su muerte y encontrar a los culpables. Sí, muy afectada. Muy afectada. Así es. He aguantado muchas cosas. He aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber. He aguantado muchas cosas, pero esto no se puede aguantar. Mataron a mi hijo, le dieron dos balazos en la cabeza, unos desgraciados. ¿Qué va a pasar, señor? Yo espero justicia. Queremos justicia. Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra, de los miles de muertos. Es muy triste, lo digo ahora yo en carne propia, con un hijo que no ha cumplido un año, con su esposa, que se casaron aquí en Monesta Iglesia. Yo vivo un momento muy triste, habrá momentos de hablar. Yo espero que se concrete la justicia, que den con los responsables y los castiguen severamente. Tienen que investigar con todas las balaceras y matazones que ha habido en los últimos meses aquí en el norte. ¿Había platicado con él ayer? 15 minutos antes, le mandó un mensaje y quedamos de vernos el sábado en Saltillo. Y, pues bueno, 15 minutos después lo mataron. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!